Hola, yo soy Vela, una estadounidense viviendo en España y normalmente cuento maravillas sobre mi vida aquí en España pero hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar ¿Te has metido un filtro? Dime la verdad Es que está mucho más delgada ¿Qué sabe colocarse la cámara? Bien, ¿no? Bueno, pero estoy ahora... Está guapísima ¿O solo lenteas con chorizo que te has metido mucho plato? Está guapísima No hay carritos en América con los listos que sois Mi reacción ha sido reírme Tristemente es una reacción muy común con estos comentarios Pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso Por otro lado, estoy muy decepcionada ya que Toni es alguien que admiraba muchísimo Y hoy en día que se diga estos comentarios una mujer a otra mujer Me parece tristísimo No sabemos por lo que están pasando los demás Toda mi vida he luchado contra trastornos de alimentación y depresión Y estos comentarios que parecen que no hacen daño Hacen mucho daño Hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti Espero que un día podamos pensar antes de hablar Y que no pensamos tanto en lo superficial Yo no puedo ir a dormir sin hablar de lo ocurrido hoy Primero, quiero agradecer de lo más profundo de mi corazón Toda la persona que haya escrito un mensaje directo Todos por animarme Y lo segundo, quiero dejar claro que esta tarde he hablado con Toni por privado Ella me ha pedido disculpas muy sinceras Y con un gran corazón como ella tiene De hecho, la semana pasada cuando estuve en el directo Después le he escrito este mensaje Diciendo a la inspiradora que es para mí Y lo mucho que valoró su trabajo a nivel humano Y mi percepción sobre ella no ha cambiado Y espero que para vosotros tampoco Lo que quería dejar claro con mi vídeo Es de que esos comentarios que me han dicho hoy En directo Me han dolido bastante No podemos opinar sobre los cuerpos de los demás